El Vaticano, corazón de la Iglesia Católica, no es sólo un lugar de santidad y devoción religiosa, sino también depositario de innumerables secretos y misterios. Desde reliquias antiguas hasta cámaras ocultas y artefactos controvertidos, las bóvedas del Vaticano albergan una gran cantidad de descubrimientos intrigantes y a veces inquietantes. A continuación, presentamos diez de las cosas más espeluznantes escondidas en el Vaticano. Número 10. La Biblia del Códice Gigas. Uno de los objetos más misteriosos e inquietantes de la colección del Vaticano es el Códice Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Este enorme manuscrito medieval, que se cree fue creado a principios del siglo XI, es el mayor manuscrito medieval conocido en el mundo. El Códice Gigas contiene una Biblia completa, así como textos adicionales, entre ellos, instrucciones para exorcismos y una representación del mismísimo Diablo. La leyenda dice que fue escrito por un monje que hizo un pacto con el Diablo para completarlo en una sola noche. Este manuscrito también destaca por su tamaño, con casi un metro de largo y un peso de aproximadamente 75 kilga. Número 9. Nefilim y sangre RH negativo. Otro intrigante misterio relacionado con el Vaticano gira en torno a los Nefilim, una antigua raza bíblica de gigantes nacidos de la unión de ángeles y humanos y del raro tipo de sangre RH negativo. Algunas teorías sugieren que el Vaticano podría poseer conocimientos o pruebas de una conexión entre los Nefilim y los individuos con sangre RH negativo, insinuando una herencia genética única posiblemente vinculada a estos gigantes bíblicos. La sangre RH negativo es extremadamente rara y ha llevado a especulaciones sobre una posible descendencia de linajes no humanos o incluso extraterrestres. Número 8. El misterio del ángel encadenado. Uno de los rumores más persistentes que rodean al Vaticano se refiere a la supuesta existencia de un ángel real y vivo cautivo entre sus muros. Según esta misteriosa historia, el Vaticano ha conseguido capturar y retener a un ser celestial real, manteniéndolo encadenado y oculto a los ojos del mundo. La falta de pruebas concretas no ha impedido que esta leyenda perdure durante siglos. Algunas versiones de la historia sugieren que el ángel está retenido en una cámara secreta bajo el Vaticano, atado por magia ancestral o restricciones divinas para evitar que escape. Número 7. Emanuela Orlandi y la estatua del ángel. La desaparición de Emanuela Orlandi, una joven ciudadana del Vaticano en 1983, se ha convertido en uno de los misterios más perdurables e inquietantes vinculados a la Santa Sede. En 2019, una pista condujo a los investigadores hasta dos tumbas en el cementerio teutónico dentro del Vaticano, pero cuando se abrieron, estaban vacías. La conexión con una estatua de un ángel en el cementerio ha añadido una capa adicional de misterio a su desaparición. La investigación sobre Emanuela ha estado marcada por teorías de conspiración que involucran a altos funcionarios del Vaticano, la mafia italiana y el propio Banco del Vaticano. Número 6. Tecnología alienígena en las bóvedas del Vaticano. Una de las afirmaciones más extraordinarias y controvertidas en torno a los secretos ocultos del Vaticano se refiere a la supuesta presencia de tecnología extraterrestre en sus bóvedas. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano ha estado ocultando pruebas de civilizaciones extraterrestres y sus avanzadas tecnologías durante siglos, incluyendo dispositivos tecnológicos avanzados, restos de naves espaciales y hasta restos de seres extraterrestres. Se sugiere que el Vaticano podría estar en posesión de tecnología antigravedad, dispositivos energéticos avanzados y capacidades de viaje en el tiempo obtenidas por ingeniería inversa a partir de artefactos alienígenas. Número 5. La controvertida doctrina del descubrimiento. La doctrina del descubrimiento es una serie de decretos papales históricos que concedían a las naciones cristianas europeas el derecho a conquistar y reclamar tierras habitadas por no cristianos. Estos decretos han sido fuente de controversia y crítica durante siglos, pues muchos sostienen que proporcionaban una justificación legal y moral para la explotación y genocidio de los pueblos indígenas. Esta doctrina tuvo un impacto profundo en la colonización de América y otras partes del mundo, permitiendo a los colonizadores europeos despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y derechos. Número 4. La cámara secreta de exorcismo papal. En las profundidades de la majestuosa Basílica de San Pedro se encuentra una cámara oculta diseñada para realizar exorcismos. Se dice que esta cámara está adornada con antiguos símbolos religiosos, reliquias sagradas y otros poderosos artefactos espirituales. Según los rumores, ha sido utilizada por papas y clérigos de alto rango para realizar exorcismos en los casos más extremos de posesión demoníaca. La existencia de esta sala ha sido un tema de fascinación y especulación durante años, y se cree que contiene herramientas y textos antiguos necesarios para combatir las fuerzas del mal. Número 3. Las catacumbas de los cardenales perdidos. Bajo los jardines del Vaticano se esconde una red de catacumbas donde se rumorea que descansan los cardenales desaparecidos en circunstancias sospechosas. Se dice que estas catacumbas guardan los secretos de algunas de las desapariciones más enigmáticas de la iglesia, incluyendo pruebas de juego sucio o incluso de asesinato. Según la leyenda, los cardenales que encontraron un final prematuro debido a intrigas políticas, luchas de poder o disputas teológicas, fueron enterrados en estas catacumbas sin nombre, sus historias enterradas junto a ellos. Número 2. La biblioteca de los libros prohibidos. En lo más profundo de los vastos archivos del Vaticano existe una biblioteca secreta que contiene una colección de libros prohibidos. Estos textos, considerados demasiado peligrosos o controvertidos para el consumo público, incluyen antiguos evangelios gnósticos, escritos heréticos y otros textos apócrifos que presentan versiones alternativas de hechos y enseñanzas bíblicas. Además de textos religiosos, se dice que la biblioteca contiene obras sobre prácticas ocultas, demonología y otros temas esotéricos, ocultos al público durante siglos. Número 1. El embrujo del Palacio Apostólico. El Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa, es también el escenario de un escalofriante misterio sobrenatural. Según la leyenda, el fantasma del Papa Alejandro VI, conocido por su reinado corrupto y escandaloso, ronda los salones del palacio. Testigos afirman haber visto su figura espectral y haber sentido su inquietante presencia, especialmente en tiempos de agitación o escándalo dentro de la iglesia. Alejandro VI, un miembro notorio de la familia Borgia, es recordado por su manipulación política y su corrupción, y se cree que su espíritu inquieto busca redención o expiación por sus pecados. ¿Qué opinas de estos secretos? ¿Cuál te parece el más espeluznante? Deja tus comentarios abajo y comparte tus teorías con nosotros. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete para más contenido intrigante. Nos vemos en el próximo vídeo.